Y hoy iniciamos en el Zoológico del Pinar, mejorando su infraestructura, dándole mantenimiento mayor, recuperando el paisajismo y adicionar a eso fortaleceremos las colecciones de animales que es lo que la gente viene a compartir aquí. Esa es la función nuestra como ecosocialismo, este zoológico pertenece al Sistema Nacional de Parques Recursionales que maneja nuestro Instituto Nacional de Parques, por lo tanto es nuestra responsabilidad. Así que estamos agradecidos de que la Misión Venezuela Bella se haya incorporado con nosotros a fortalecer las capacidades.